Pocos asociaron ayer en el monte el nombre de Claudia Manso, la única mujer que viajaba hacia la Antártica con la vecina que vieron crecer. Por eso no todos conocen la noticia. Una tranquila localidad conocida históricamente como el bastión de los hermanos Carrera y donde se vive a un ritmo distinto y que quizás por eso, Claudia de 37 años eligió para que su hijo de 5 creciera. Gabriel, un niño que aún no sabe lo que pasó. Él sabe que la mamá anda trabajando nomás, lo que todos les decimos. Que la mamá va a trabajar, que va a llegar, que va a traer regalos. Así que después vamos a ver qué podemos decirle. Siete veces antes esta geógrafa de profesión había viajado a la Antártica. Vivía entre las ganas de estar ahí en terreno, exigiendo que se cumplieran las normas ambientales y la pena de dejar a su hijo. Ya había vivido esa tristeza cuando viajó a estudiar a Valparaíso y tuvo que alejarse de su hermano menor, a quien crió. Cuando murieron mi abuelo, ella tomó la parte que es como mi mamá. ¿Me entiendes? Me mandaba al colegio, me castigaba, me arretaba. Igual, por aquí hay una población que mis amigos igual la conocen porque me iba a buscar, me hacía shows, me entraba, ¿me entiendes? ¿Era como una mamá? Era como mi mamá. O sea, es mi mamá porque en general, sí, tuvo toda la vida conmigo. Mario creció en esta casa junto a Claudia. Ella tenía 16 años, él 6. En este patio jugaron juntos. Al morir su padre fue ella la que se hizo cargo de las cuentas, del terreno, del arriendo de un local. Siempre ha mandado ella. Para nosotros el ejemplo, un ejemplo, porque ella estudió, se esforzó. Ella lo que se propuso, lo cumplió. Chuta era una mujer. Lo que ella quería, lo hacía. Hace un par de años, Claudia había comprado con su pareja un terreno y habían construido con esfuerzo una casa. Él hoy no quiere hablar. Ni siquiera pudo ir por noticias en el vuelo donde subieron familiares rumbo a Punta Arenas. no ha salido de su casa. Yo todavía no lo puedo creer. Yo quiero creer que es mentira esto lo que está pasando. Porque como se llama, no... Para mí, la Claudia es todo para mí. Y en medio del dolor, su mamá tiene empatía hacia otros padres en su misma situación. Y mandarle fuerza a sus papás. Que tengan fuerza, resignación a lo que tengan. Yo no los conozco. Me gustaría conocerlos. Y yo estoy en el momento y en el lugar y en el dolor de ellos.